Nicolás Cabré sorprendió a sus más de 890 mil seguidores al subir un emotivo video junto a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, en las calles de Estados Unidos tras protagonizar un reencuentro en Miami. Recordemos que el actor argentino venía de tomarse unas románticas vacaciones con su pareja actual, Rocío Pardo, mientras que su expareja se encontraba con la pequeña disfrutando de los parques temáticos de Disney. En sus historias de Instagram, Nicolás I compartió una foto desde el país norteamericano donde se lo puede ver abrazado a la pequeña y a su novia, donde se lo puede ver muy emocionado por el reencuentro. Pero eso no fue todo, ya que el actor también publicó un bello video. En el video, se los podía ver a Nicolás Cabré y a Rufina bailando en medio de una calle, junto al mismo. El argentino escribió alegre, me encontré con mi compañerita de locuras. Te amo Rufita hermosa, gracias por hacer que todo me importe nada. El posteo del actor argentino cosechó más de 110 mil me gustas en menos de 5 horas, y muchos de sus seguidores aprovecharon la oportunidad para felicitarlo en los comentarios por estar siempre presente en la vida de su hija. Por su parte, al igual que Nicolás Cabré, la China Suárez compartió una nueva foto junto a Rufina en Miami, confirmando que ambos se encuentran en la ciudad disfrutando de unas nuevas vacaciones familiares. J.C.C.